¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de PES 2017 Así de regresamos con este gran juego Pues bueno, el tutorial es para PC Les traigo la versión de PES Colombia Edition Hacen unos muy buenos parches, la verdad Esta es la versión 1, la versión del parche colombiano Trae muy buenas cosas, la verdad Es compatible solamente con el PTE Patch 6.1 Entonces, pues ustedes en el juego primero lo instalan Estalan el PTE Patch 6.0 y luego el 6.1 Y luego esta liga águila, la liga colombiana Que la verdad trae muchas cosas, ya la vamos a ver ahorita mismo en los APKs Y pues yo este es el link que les voy a dejar Lo abren por Mediafire Este es el archivo, pues primero van a abrir este archivo que pesa 832 bits Vamos a cerrar y les quedará un archivo como este Por acá, perdón, es el juego Un archivo como este, ¿no? Bueno, aquí está, como les digo, el 6.0 y 6.1 El PTE Patch Ya lo deben de tener instalado y ya lo tengo por aquí instalado Miren Y ahora sí, vamos por la parte de acá PES Colombia Este es el archivo que les va a dejar, ¿no? Van a colocar y extraer aquí Y pues les quedará la página Les quedará estos dos documentos de texto Por el primero, links Ustedes van a tener los links por Mediafire Son seis partes Ya les voy a indicar cómo Bueno, y ustedes nada más copian esta parte de aquí Por ejemplo, copian y van a abrir su navegador favorito Y pues lo van a descargar, ¿no? Van a saltar publicidad y lo descargan por Mediafire Ahora sí, las instrucciones, amigos Esto, bueno, descarga todas las partes Como dice aquí, ya vamos a ver Todo cómo instalar, ¿no? Algo así, amigos ¿Qué trae este parche? ¿Qué trae? Pues lo que trae este parche Este PES Colombia Lo bueno es que va a actualizar todas las demás ligas Las demás ligas europeas Las va a actualizar, fichajes, todo ese tipo de cosas Y aquí pues este parche Liga Águila Va a traer Muchos rostros Todos los equipos actualizados Plantillas, minifaces La verdad es una pasada el balón incluso De la Liga Águila Así que vamos a ver, ¿no? Estas son las partes, amigos, como les digo ¿Qué van a tener que hacer? Por ejemplo, si abrimos la parte 1 Vamos a cerrar esto Tenemos aquí minifaces Y bol, ¿no? La pelota Entonces van a tener que extraer uno por uno No solo una sola Sino que uno por uno Porque, por ejemplo, la parte 2 Trae versión 1 y off Dice, ¿no? Entonces, pues van a tener que extraer todas las partes Una por una Y les van a quedar Todos estos archivos les tienen que quedar Aquí les trae el orden Que ustedes van a Cómo van a generar los APKs Que también ya lo vamos a ver Y pues les va a traer, como les dije La pelota oficial Dos face packs Que la verdad son muy buenos Kits Menú Minifaces Y este de aquí Que la verdad no sé muy bien De qué se tratará Pero bueno Y este de aquí también Actualización Este save Entonces vamos con la instalación, amigos Primero colocamos Y copiamos este save Que se les quedó de la actualización PCE Se van a ir a documentos En este caso voy a abrir En una nueva ventana Vamos a abrir Konami Pro Evolution Soccer 2017 Y vamos a pegar aquí Si les pide reemplazar Pues reemplazan Pero antes, amigos Yo que les recomiendo Antes de pegar Ustedes van a hacer Un respaldo del archivo edit ¿Cómo? Van a colocar nada más A añadir A edit000.rar Y les va a quedar este Por si ustedes quieren regresar Al antiguo parche Sin Que Si de pronto no les gusta Esta liga colombiana Pero la verdad es muy buena Yo le recomiendo Así como le recomiendo Visitar La página de APES Colombia Edition ¿No? Bueno Una vez pegado El archivo save ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar eso Y vamos a copiar Todos estos archivos CPK Los vamos a copiar Y Donde los vamos a pegar Como siempre, amigos En la carpeta Download De nuestro Pro Evolution Soccer 2017 ¿No? Como vemos En la parte de aquí Ya la tengo pegado Por aquí PC, Ball, Facepack Todo este tipo de cosas Ya la tengo pegado Y ahora sí Nada más Que es lo que vamos a hacer A generar Con el DPFile List Generator ¿No? Así que vamos a ver El orden de los APKs Vamos a abrir aquí, amigos El DPFile List Generator Y les voy a indicar el orden Como vemos en la parte de aquí El orden es el siguiente ¿No? Ustedes Pueden pausar el video Y pueden ver Que aquí está AC, ADB, KLA, ENFAS KIT, OFF, REF Todo lo del PT Patch Hasta el Update Y luego al final, amigos Van a comenzar con B1 Que es la versión 1 Ball, Facepack Facepack 2 KITS, OFF Del PC No Menú Mini Faces Y ahí es donde lo van a dejar Y después si quieren Pues pueden ir añadiendo Por ejemplo Yo que sé El pack de estadios Yo por ahorita Pues no lo voy a dejar Por ahí ¿No? Para que ustedes puedan ver Como viene Este parche de aquí Todo eso E inclusive Pues hay un parche de estadios colombianos Que me gustaría subirlo Pues si ustedes lo quieren Pues lo subiré En los próximos días Luego Ya una vez generado así Nada más colocamos Generar Aceptar Y cerramos ¿No? Una vez listo esto amigos Ya estaría Todo completamente listo Para iniciar su Pro Evolution Soccer Vamos a cerrar esto Y nada más Lo abriríamos por aquí Por PT Patch Así que Yo les voy a indicar Todo lo que trae esto Les voy a hacer una previa Y nada más Sería el tutorial amigos Y no se olviden de visitar Como les digo PES Colombia Edition Que la verdad Es muy buena ¿No? La contraseña del RAR Me he olvidado de decirles Es 100% colombiano Igual les voy a dejar La contraseña En la descripción Igual créditos A PES Colombia Apache ¿No? Todos los créditos para ellos Así que Eso sería todo amigos Espero que el video Les haya gustado Les haya servido Si fue así No se olviden de dejarme su like De suscribirse al canal Y pues nada Nos veremos en un próximo video Adiós adiós Los dejo con La previa La previa La previa Invincible Invincible ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!